¿Y cómo digo hola? Mis amiguitos del bosque Bienvenidos a este canal nuevo Es un reto el que yo esté haciendo eso Porque los que me conocen verdad saben que soy penoso con los que no conozco Pero pues vamos a empezar con esto Bueno y ustedes se preguntarán ¿Quién es ese joven que está ahí? ¿Por qué está ahí sentado hablando con toda una cámara? Pues bueno Yo soy Diego Rivera Soy enfermero Y quisiera compartir con ustedes La pregunta que yo me hacía cuando tenía diabetes 16 años, 17 años Y era como esa persona que estaba entrenando en casa Entrenando en un gimnasio logró ser físico Ajá Pero nadie de ustedes logró ver cómo estaba antes más que en sus fotos Y conmigo en este canal vamos a ver Cómo empezando desde cero podemos llegar muy lejos Muy bien Vamos a preguntarnos verdad Tres preguntas Y la primera sería ¿Por qué quiero hacer videos en YouTube? Esa pregunta me la pregunté Me parece que este chico sea muy listo Hace ratito verdad Y dije ¿Por qué quiero hacer videos? Y la razón es para poder motivar a los jóvenes que quieren empezar con esto Que quieren perder la pena Quiero que vean cómo Con tan pocas cosas podemos lograr mucho en nuestro cuerpo, en nuestro día a día Y sobre todo que rompamos esos esquemas Entonces por qué quiero hacer videos es para eso Para motivarlos Para que puedan ver hasta dónde pueden llegar También agregarle diversión a estos entrenamientos A estas recetas que vamos a preparar Cómo es mi día a día Ya más adelante les contaré Un poco más sobre mí Para que sigan más interesados Y bueno Segunda pregunta ¿Cuál era? Entonces la segunda pregunta es ¿Qué quiero lograr? Y quiero lograr con ustedes Si es que me empiezan a seguir ¿Verdad? Yo sé que muchos van a decir Ay Uno más Uno más Que se siente YouTube Pero no amigos Como les dije Yo quiero romper con esos esquemas Que tienen La sociedad Sobre quién puede hacer videos Y quién no Lo principal que quiero lograr es Que ustedes vean El cómo estoy ahorita Más adelante vamos a hacer ese video De cómo está mi físico ahorita Cabe mencionar que yo ya he hecho ejercicio antes Empecé cuando tenía 17 años Sí, principios de 17 años Y hasta los 21, 20 años Fue que estuve constante Porque ustedes saben Llega la mujer de tu vida Compadre Así le dijeron a mi hermano Y ahora estoy lleno de sobrinos Llega La etapa de conquistar a esa mujer Y bueno Pues se quitan las prioridades Y se ponen otras ¿Verdad? Y pues aquí estoy yo Y queremos lograr Motivar a esos jóvenes A esos chavos Que quizá Se sientan un poco inseguros En esa parte Porque yo me sentí insegura En mi físico Yo era el más flaco De mi familia Yo era el El que más demostraba Ser fuerte Para tapar ese lado De 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 Entonces Yo sé que hay más jóvenes Viéndonos Que Que están pasando por eso Y Y como les dije Hacer todo esto Con Una pizca de diversión En el que me vayan conociendo Y que va a estar muy divertido Este canal Y Vamos con la tercera pregunta ¿Qué me inspiró A A A A hacer ejercicio Y ¿Qué me está inspirando ahorita A retomar esto? Bueno ¿Qué me inspiró a hacer ejercicio? Realmente Que yo recuerde No No hubo algo Que me inspirara Así como tal Recuerdo que fue espontáneo Que llegó un amiguito Diciéndonos Que habían abierto Un nuevo gimnasio Por la Ahí cerca de la colonia Donde estábamos Y Y fue Morro Nada más El ver Que Que era eso de un gimnasio ¿Verdad? Porque estaba Pequeño Y no No conocer La inmensidad De lo que era un gimnasio Y pues Ustedes también Se van a entretener Con las historias Que Que les voy a tener Y Vamos a subir Rutinas De videos No No Córdeme Encontré la palabra Amigos Vamos a subir Videos De rutinas Y de ejercicios En casa Porque ustedes saben Verdad Que estamos en cuarentena Y no podemos salir Pero cuando salgamos De todo esto Vamos a ir A un gimnasio Digo vamos Porque ustedes Me van a estar Acompañando Y esperando Que ustedes También Lo empiecen a hacer ¿Verdad? Están logrando Cosas buenas En estos tiempos De cuarentena Y bueno La segunda parte De que me inspiró Ahorita A empezar A Hacer videos Y porque otra vez Retomar Es porque En mi caso O ya tengo Una hija ¿Verdad? Ya tengo Una esposa Y tengo que Mantenerme Saludable Para ellas Y a la vez Pues divertirlas ¿No? El humor Las ganas De estar Al cien Para ellas Y bueno En otras palabras Mi segunda Inspiración En estos momentos Pues es mi familia Y Y Y Y Y Y el sentirme Bien conmigo Mismo ¿Verdad? Porque pues muchos De mis amigos De mis conocidos De antes Pues se va Y Me juzgan Ahorita De por qué Llegué a estar así Bueno Con decirles Que me decían Van Dam Pero les voy a dejar Una foto De cómo estaba antes Y De cómo logré Estar después Y cómo volví A estar antes Para poder comenzar Esto ya lo tenía Preparado Desde hace Tres años Me dejé engordar Al propósito Para que hagamos Estos videos No es cierto Fue Fue Mi decisión Pero Como les digo No solo Se va a tratar De ejercicio Comidas Ejercicio Comidas ¿No? También vamos a agregar Eh Bloggers Eh Preguntas Conforme vaya creciendo Ese canal Vamos a ir Descubriendo Qué más podemos hacer Pero el principal Es Motivar a ustedes Chavos Que tengan 12 años No sé Pero que vean Que si se puede lograr Ser saludable Y que no se me desvíen Nada más Con ser los mejores Gamers ¿Verdad? Porque es lo que está De moda ahorita Y Como les dije Romper el esquema De Empezar a ver videos De chavos Que ya están formados De chavos Que ya están Con Conmigo van a Ver desde cero Y en verdad Espero me sigan Que se suscriban A este canal Porque Viene algo padre O sea Van a ver Algo que nunca han visto De cómo se empieza Desde cero Yo los canales Que empecé a ver De De Pues sí Del mundo fit Eran con chavos Ya preparados Con chavos Ya formados Físicamente Y dije yo Pero ¿Y por qué está La puerta abierta? ¿Cómo empezó él? ¿No? Yo me preguntaba Eso ¿Cómo empezó él? Y pues conmigo Vamos a descubrir Las respuestas De De esas preguntas ¿Verdad? Amigos Espero que les haya gustado Eh No les digo Que compartan Y si quieren compartir Compártanlo Pero pues se vienen Cosas padres Y Sean felices Y cumplan sus metas Y Una frase que Dijo una tía mía Que va a saber quién es Hagan algo en esta cuarentena No pierdan el tiempo Y No se cierren A estar solo Metidos en casa Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Quédate Busquen muchas cosas Con que entretenerse Y no solo estar Mmm ¿Cuál es la palabra? A ver Ayúdame Producción ¿Cuál es la palabra? No estar Ociosos Ociosos Esa palabra Ociosos Ajá Y pues bueno Empecemos con esto Esperen más videos Y suscríbanse Bye